¡Vamos a bailar! Vamos a bailar, vamos a gozar del mundo, ¡eh! ¡Qué tal revés! ¡Vamos a bailar, vamos a gozar del mundo, ¡eh! ¡Qué tal revés! ¡Vamos a bailar, vamos a gozar del mundo, ¡eh! ¡Qué tal revés! Vamos a bailar, vamos a gozar del mundo, ¡eh! ¡Qué tal revés! En New York sí bailadores, ¡qué tal revés! Pacheco aquí se coló, ¡qué tal revés! Con este huirón sabroso, ¡qué tal revés! Óyelo bien como es, ¡qué tal revés! Para que goce pollito, ¡qué tal revés! Que lo inspiro sabroso, ¡qué tal revés! Aquí lo toca Pacheco, ¡qué tal revés! Óyelo bien como va, ¡qué tal revés! Para que lo goce tú, ¡qué tal revés! Para que lo baile usted, ¡qué tal revés! Con poquito aquí se lo mira, ¡qué tal revés! Óyelo bien bailador, ¡qué tal revés! Que no se pares Pacheco, ¡qué tal revés! Este huirón por favor, ¡qué tal revés! Que está sonando sabroso, ¡qué tal revés! Oye, suena como es, ¡qué tal revés! En New York ya usted lo ve, ¡qué tal revés! Pacheco ya se coló, ¡qué tal revés! Con este huirón mi hermano, ¡qué tal revés! Que sabroso es pa' bailar, ¡qué tal revés! Bonco, bonco, pa' gozar, bonco, bonco, pa' bailar ¡Bailadores! Yo le canto, para que goce, ya no hay sol Desde que te fuiste tú, solo hay un día Ven, 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 ven Para que goce, con Pacheco, sabrosito Tú lo bailas, sabarapata Oye, Canuto, mientras más grande, más bruto Oye, Canuto, mientras más grande, más bruto Señores tengan cuidado, con la bemba de Canuto Habla mucho y hace poco, mientras más grande, más bruto Oye, Canuto, mientras más grande, más bruto Oye, Canuto, mientras más grande, más bruto Canuto, Canuto, mientras más grande, más bruto Oye, Canuto, mientras más grande, más bruto Oye, Canuto, mientras más grande, más bruto Señores, 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 señores Dice Canuto, señores, señores, señores Eso se busca vender rollo Por las calles de La Habana Lo asaltan hasta los pollos Oye, Canuto, mientras más grande, más bruto La perra del bronco, sigue perra, buena esto Que bruto canuto, que a recoger tu vejuco Que yo te digo canuto Que bruto canuto, canuto te estoy amando Que bruto canuto, canuto no me responde Que bruto canuto, canuto sé que te llaman Que bruto canuto, si no te han cambiado el nombre Que bruto canuto, úñelo bien si canuto Que bruto canuto, yo te traigo a ti este truco Que bruto canuto, que bruto canuto Que bruto canuto, que bruto canuto Que bruto canuto, que bruto canuto